Estimadas compañeras, estimados compañeros, les deseo que esta Navidad, en sus hogares, se viva un ambiente de salud, amor, paz y alegría que perdure por siempre, porque es de nuestras familias de donde tomamos la fuerza para luchar. La solidaridad, la fraternidad y la unidad que nos distinguen son los valores que me permiten guiar nuestras esperanzas hacia un futuro mejor, más justo. Soy maestro, vengo de familia de maestros, conozco nuestra vida, nuestros apremios, nuestros anhelos, nuestros reclamos. Unidos recuperaremos la certeza de que tendremos tiempos mejores. Por eso sé que 2019 será un feliz año nuevo. Junto a ustedes, por ustedes, trabajaré intensamente para que así sea. Palabra de maestro. Feliz Navidad y feliz año nuevo.